Bueno, reducción. ¿Cómo hay reducción? ¿La habéis dado o no? ¿Quién la ha dado de aquí? ¿Tú la has dado o no? Valeria, ¿tú la has dado o no? Si has dado reducción, pues te canta. Vamos a ver, yo voy a hacer el caso, el caso más difícil y el caso más fácil. El fácil es este, este es para tontos. Venga. Es de uno, y el otro es este, menos 2X. Espérate que esto está mal. Está bien. No, no puede estar bien. ¿Por qué menos 2 en el segundo, menos 2, menos 5 y falla? La segunda ecuación es la que está mal. 5 y falla. Ah, no, está bien. Está bien. Entonces, ¿qué está mal? ¿Por qué no da? Un momento, un momento. Sida. Un momento. Sida. 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 Ah, sida, sida, ya está. Se me ha ido la perola. Lo más fácil es... Porque viene preparado ya. Yo sumo 2X menos 2X, 0X. Fuera. Menos 3Y más 5Y, 2Y. Y 1 más 1, 2. De ahí sale la Y del tirón. Digo. 1. Y ahora tengo que sacar la X. ¿Cómo saco la X? Pues pongo la Y aquí, que vale 1. Donde pone Y, pongo 1. Pero eso no lo van a poner en un examen. ¿Vale? Pero bueno. Pero ¿qué es 6X? Que tú no puedes sumar 1 y 5X. No puede. ¿Cómo que entonces? ¿Qué va a ser 6X? Vamos a ver. Si tiene un más delante, se deja igual. ¿Qué tiene esto de difícil? Si tiene un menos, se cambia el signo. Más 1, menos 1. Menos 5X más 5X. Y ahora se ordena. Menos 3X. Más 5X más 1, menos 1. 2X. 0. Joder. Te espero un fin de semana bueno a ti, ¿eh? Si no sabes esto, no veas. Me dice que quiere hacer lo otro. ¿Cómo hace lo otro? Por Dios. Por Dios. Cuando hay un menos delante, se cambia el signo de todo lo que hay detrás. No es tan difícil. Y si no, hace la propia distributiva. Pone un 1 aquí. 1 por 1, 1. Con el menos delante, menos. Menos por menos, más. 1 por 5X, 5X. Y no es tan difícil. Esto no lo van a poner. No, no. Ni ojalá, ni ojalá. No lo van a poner. 1 en condiciones de reducción. En condiciones de reducción. Aquí no hay manera fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo restar aquí. Este con el 4 no me queda cero. Aquí tampoco me queda cero. Entonces, el truco es el siguiente. 1. Multiplico la primera ecuación por el coeficiente de X en la segunda. Esto es mecánico. Esto es un ordenador. Lo hace milésimas de segundo y no se equivoca nunca. La segunda ecuación. Entonces, ¿Cuál es el coeficiente de X en la segunda ecuación? 4. Multiplico esto por 4 y esto por 4. ¿Vale? Súper difícil. Paso 2. Multiplico la segunda ecuación por el coeficiente de X en la primera. Entonces, pongo la segunda. ¿Cuál es el coeficiente de X en la primera? 3. ¿Vale? A ver, ¿qué tiene de dificil? ¿A ver, ya lo había explicado a ti? Bueno, ¿y si esto es menos 4? ¿Qué? Pero si esto es menos 4, entonces si lo multiplicado por menos 3 ya te da positivo. ¿Qué tal vez hay que equivocar? ¿Copiarlo y esto era menos X? ¿Y o qué? No, esto es menos, 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 menos. A ver, ¿Cuál es? No, entonces no pongas el menos aquí, es que si le pones el menos aquí lo estás haciendo mal. No, 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 vamos a ver, aquí no tiene nada. Menos por más, menos, pero el menos va aquí, el menos va aquí, no hay, aquí no va, aquí no te lo puedes inventar, es que el menos oferta todo lo que tiene detrás. Mira, ahora te lo explico, porque es que no, es que una cosa tan fácil, uno puede estar así. Espera, espera, ahora hago la operación, ¿Vale? Eso es esta operación. Cuatro. Cambio de signo, la segunda ecuación. Si es necesario, porque a veces no es necesario. Porque este ya es negativo. Pero tú lo haces como te ha dicho tu profe, y si al final lo va a poner así, es porque lo va a poner positivo. Y ahora la sumo. Sumo, 12x menos 12x, cero, 8y más 15y, 23y. Y 32 menos 9, 23. Y ya puedo despejar ahí. ¿Por qué doy tantos pasos? Porque si te aprendes los pasos, sabes hacerlo. Y sería 1. Y ahora me voy al, me voy al principio para despejar x. Para despejar x, no tengo más remedio que irme a una de las primeras. Y sustituir y. 3x más 2 por 1 es igual a 8. 3x igual a 6 y x igual a 2. Y ya fueé. Y ya un saludo 10x. Y ya estoy.